Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbery Zanabria. Hoy iniciaremos con este curso de Lime Survey muy básico, en donde aprenderemos a crear encuestas y cómo hacer la integración con alguna herramienta específica. Antes de empezar el curso, no te debemos saber qué es Lime Survey. Lime Survey es una solución open source para generar encuestas y formularios para registrar o ingresar datos. Estos formularios son los que nosotros encontramos muy a menudo en centros de contacto. Lime Survey ha sido una gran alternativa para muchos centros de contacto para evitar desarrollos costosos. Ocasionalmente, el desarrollo de algún formulario para una empresa, digamos, para una campaña en los centros de contacto puede estar rondando los mil dólares hasta los dos mil dólares, dependiendo de la complejidad. Lime Survey permite realizar una integración con una gran cantidad de herramientas como Avaya, como Mitrol, como Cisco, como Inconcert, en donde esa integración que lo permite hacer hace que el desarrollo de un formulario sea mucho más sencillo. No hay necesidad de tener conocimientos en desarrollo porque solamente es arrastrar y seleccionar nuestros grupos de preguntas, hacer preguntas dependientes, etc. También lo podemos utilizar en encuestas por email, ya que Lime Survey me permite también la integración con sistemas como Mail Relay, que es la que utilizamos nosotros, y SurveyMonkey, que es lo que es otra, en la cual, pues, obviamente, hacemos una trazabilidad al correo electrónico que está enviando por detrás de esa plataforma y, aparte de eso, estamos registrando los datos directamente en nuestro sistema, más no un sistema externo de la compañía. O, ¿por qué no? El mismo también puede enviar con plantillas predefinidas dichos correos electrónicos. También puede utilizar Lime Survey para realizar evaluaciones en las implementaciones que hemos realizado, aparte de centros de contacto, aparte de encuestas por email. También puede generar evaluaciones de satisfacción al cliente, evaluaciones de escuelas, ¿por qué no? Si no nos queremos complicar con herramientas más complejas, pues, Lime Survey es mucho más sencillo, por así decirlo. Evaluaciones de desempeño, todo ese tipo de cosas, evaluaciones de integraciones con mesas de soporte, como nosotros lo hacemos en ese momento con Mantis Book Tracker, en donde cuando se cierra un caso, automáticamente se le está enviando, con el cierre del caso, la encuesta satisfacción, para que ellos lo califiquen. Y encuestas de campo. Ya que Lime Survey va a ser una plataforma open source y si la interfaz es adaptable, un encuestador puede ir puerta a puerta con su tablet y ir realizando las diferentes preguntas correspondientes a lo que requiera realizar, ¿no? Evitando, obviamente, todos los costos de desarrollo que implican tener una plataforma tan robusta como lo tiene Lime Survey. ¿Qué características tiene? Bueno, la más importante de todas, que es donde nosotros nos enfocamos, es una plataforma open source completamente. Obviamente también ha aceptado naciones, también tiene su parte de soporte, etcétera, y entrenamiento. Otra característica es la seguridad que me permite manejar Lime Survey, porque Lime Survey, primero, el ingreso es a través de un login, para poder administrar las encuestas, o con unos tokens especiales que para cada usuario que vaya a realizar la encuesta va a tener, entonces me permite manejar ciertos niveles de seguridad, además de eso, no se accede a la encuesta de forma anónima, si lo deseamos, podemos decir que la encuesta no sea anónima, entonces si la encuesta no es anónima, él me puede estar jalando la dirección IP de la persona, a dónde se está ubicando, desde dónde proviene el ingreso a la plataforma Lime Survey para hacer una trazabilidad, desde cuál plataforma, desde cuál página, desde dónde más nos están ingresando las personas, y aparte de eso, pues obviamente, esa seguridad va integrada con protocolos internos de cualquier servidor, de como SL, Linux, como un correcto certificado SSL, etcétera, ¿no? Otra de las ventajas que me presta Lime Survey, con respecto a sus características, es las bases de datos, ya que no solamente se limita a la base de datos que nosotros conocemos como MySQL o MariaDB, sino que también se puede integrar con bases de datos como Postgres, SQL Server, y pues obviamente con Oracle, aunque Oracle todavía no está muy bien adaptado con unos plugins externos. Tenemos también que Lime Survey es adaptable, como lo mencionamos anteriormente, Lime Survey me permite ir con una tablet o con un smartphone, o a través de un portátil o un televisor, ver las estadísticas casi que en tiempo real, por no decirles en tiempo real. La administración también la puede hacer en estos diferentes dispositivos, entonces, es una plataforma que se lleva por delante algunas cuantas plataformas privativas, no más en ese sentido. Y lo más agradable de todo esto es que, pues, no se tiene un costo. Además de que sea adaptable, hay unos plugins, unas características de Lime Survey que me permiten realizar encuestas fuera de línea. Como así, digamos que hay encuestadores que se tienen que desplazar a diferentes sitios lejanos donde no hay señal de 3G o señal de datos móviles, entonces, se supondría que no tendría acceso a la plataforma Lime Survey. No, él puede obtener acceso a esa plataforma sin necesidad de tener datos, ya que todas las encuestas también lo permite guardar en su smartphone o en su tablet, para después que tenga datos, ahí sí automáticamente enviar toda esa información. Como les mencionaba, también esa interfaz web, todo se hace a través de un navegador, así que no hay complicaciones de que es porque si tengo Windows, entonces, o porque si tengo Linux, no va a poder trabajar para administrar la herramienta. Si es una interfaz web, yo la puedo administrar completamente desde cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo, entonces, tenemos una gran ventaja con respecto a otras soluciones. Permite integraciones con diferentes herramientas. Nosotros tenemos integración, como les mencionábamos, con Mantis Book Tracker, para después de que se cierre el caso, automáticamente se envía la encuesta de satisfacción de si fue correcta o no la solución que se le dieron. Y el INSURB es el que se encarga de capturar esa información. Además de eso, permite integración con plataformas de Contact Center a través de una tecnología llamada CTI, en donde la plataforma telefónica encargará de enviar toda la información correspondiente a una base de datos que ellos tienen, para llenar automáticamente el formulario. Por ejemplo, si la plataforma de llamadas le carga una base de datos de clientes, esa base de datos que le acabo de cargar a la plataforma de Contact Center, automáticamente se la estoy enviando a la INSURB a través de POTS o GET, depende de la tecnología que maneje la plataforma de centros de contacto. La configuración de la INSURB es muy fácil, es agradable visualmente y no solamente me permite tener configuraciones básicas, sino también avanzadas, tanto de plantillas, de interfaz. Al ser una plataforma OpenSURB y estar construida sobre el lenguaje PHP, pues la configuración se hace netamente, o hemos dicho, la configuración es tan fácil, que cualquier persona con conocimientos en lenguaje PHP va a entender el funcionamiento de la INSURB. Si ven, entonces, no nos estamos amarrando a una empresa privada en donde si esa empresa fracasa o cuando saca un parche de seguridad, cuando quiera, no estamos amarrados a eso. En cambio, con la INSURB, al ser una plataforma OpenSURB, los parches de seguridad están en lo último. Como cualquier persona con conocimiento en lenguaje PHP o sobre la herramienta nos puede dar soporte, así que no nos estamos amarrando a una sola empresa. Y otras características, como tenemos 28 tipos de preguntas y cada vez se van agregando cada vez más, las preguntas pueden ser condicionales, como así, que si la pregunta anterior fue Y, acá me aparece una información, pero si la pregunta anterior fue X, acá me aparece otro tipo de información. Esa tipo de preguntas también puede ser preguntas de ecuaciones, correspondientes a ecuaciones, las dos preguntas anteriores fueron 5 y después la otra fue 8. Entonces, 5 por 8, un cálculo, peso, dependiendo de la información que yo vaya ingresando, el INSURB está en la capacidad de hacer los cálculos generales sobre esa encuesta. Y obviamente, pues, todo se guarda una base de datos después que la persona la va a guardar. Niveles de acceso, yo puedo manejar administrador global de toda la plataforma o delegar ciertas funcionalidades a unas personas. Digamos, tenemos la persona 1, la persona 1 solamente puede tener acceso a esta encuesta, pero solamente puede ver las estadísticas y exportar datos. Si ven, cada uno nosotros le podemos ir dando perfiles. Ah, no, que la persona 2, también por grupos, ¿no? Que el grupo de consultas solamente puede ver estadísticas y exportar datos. Que el grupo de editores solamente puede editar la estructura de la INSURB o de la encuesta como tal que se le haya sido asignada. Que no, que solamente puede agregar estos participantes. Sabemos que la INSURB también se puede enviar por mail, como les mencionamos. Entonces, yo también puedo agregar otro participante u otro mail. Entonces, podemos generar diferentes niveles de acceso a esta plataforma. Envive email con plantillas, nosotros podemos definir con logos y todo ese tipo de cosas para cada una de las encuestas. Porque no es lo mismo un cliente A con un cliente B, porque el logo es completamente diferente. Entonces, vamos a utilizar unas plantillas completamente diferentes para ellos, tanto de agradecimientos, como recordatorios, como de envío, ¿no? Estadísticas, como lo mencionaban, estadísticas totalmente gráficas y adaptables también a una interfaz móvil. Podemos ver gráficas de barra, gráficas de torta, porcentajes. Podemos tener toda la sabana de datos, que es todo lo que se ha ingresado a esta encuesta, etc. Es muy importante entender que esta herramienta me hace casi que completamente el análisis de datos. Entonces, nos estamos salvando, entre comillas, de tener un data match, al menos de que ese data match realice un poco de análisis más profundo de lo que le hace la herramienta. Editor, completamente gráfico. Entonces, todo lo que tú haces es lo que obtienes. Entonces, si tenemos que que aparezca esta pregunta en tal parte, cuando se ejecute la encuesta o cuando ya se pasa a producir esa encuesta, es donde va a aparecer y es como va a aparecer. Entonces, lo que tú estás viendo es lo que va a ver el usuario final. ¿Listo? Entonces, es muy fácil de configurar o de hacer encuestas con esa plataforma. Y tenemos pues un largo etcétera, que pues a medida que vayamos haciendo el curso, vamos viendo esas diferentes características que tiene Linesurby. Como mencionamos, Linesurby, al ser open source, me permite realizar muchas cosas que muchas plataformas privativas no lo permiten hacer. Bueno, nosotros, como SUGIC, ofrecemos este servicio tanto de implementación como de integración. ¿Vale? ¿Y por qué no de soporte? Acá tenemos unos ejemplos de encuestas, de estadísticas, ¿cierto? De la plataforma de administración global. Vemos que tenemos una interfaz completamente web, ¿cierto? La integración o la configuración es fácil de hacer, es muy entendible, muy bien adaptada. Y acá tenemos nuestros diferentes listados de encuestas. ¿Vale? Entonces, como se puedan dar cuenta, Linesurby es una solución adaptada, ideal para muchas de aquellas empresas o personas que necesiten realizar encuestas, evaluaciones a muy bajo costo. Nosotros, por parte de SUGIC, nosotros brindamos el soporte, brindamos la asesoría, brindamos la capacitación e implementación de esta herramienta. La página oficial de Linesurby es esta, Linesurby.org. Allí nosotros encontramos, pues obviamente, todo lo que hemos mencionado en cuanto a características, pero hay unos temas importantes que hay que recalcar. Primero, Linesurby recibe, obviamente, donaciones, pero para mantenernos actualizados en cuanto a bugs, en cuanto a seguridad, porque es una plataforma que saca más o menos 4 o hasta 5 patches al mes, solucionando y corrigiendo bugs. Entonces, tenemos diferentes planes, que tenemos un plan anual de 100 dólares, que pues es uno de los que menos cuesta, creería que por mantener nuestra plataforma actualizada constantemente, tenemos el plan de prueba, que es durante solamente un mes o hasta 6 actualizaciones, nosotros solamente en la plataforma tenemos que darle clic en actualizar, y ya automáticamente se actualiza absolutamente todo. Entonces, ellos, pues obviamente, nos cobran por realizar esas actualizaciones de forma automática, pero no significa que nosotros no lo podamos hacer, nosotros también como usuarios finales lo podemos hacer, pues obviamente el trabajo de actualizarlo es un poco más tedioso, más complicado, y de pronto es más dado a fallas. Tenemos que la Insurvy cuando la vamos a descargar, o cuando ya vamos a realizar la descarga, encontramos desde una versión, la última que ha salido, o una versión completamente estable, que es la 2.06, pero nosotros vamos a enfocarnos a la 2.5, que va a realizarse, o que va a ser en un futuro la versión estable. Además de eso, la Insurvy, dentro de sus características, hace o tiene, como todo software open source, tiene una gran cantidad, vamos a buscarla, manual, tiene una gran cantidad de información, o de base de conocimiento, en donde yo como usuario final, puedo aprender de ella. Acá en este manual que tenemos de la Insurvy, acá encontramos absolutamente todo, de cómo crearlo, cómo integrarlo, cómo desarrollarlo, hemos dicho, tenemos lo que necesita cualquier desarrollador, o un administrador para poder gestionar adecuadamente la Insurvy. ¿Listo? Bueno, eso fue una pequeña introducción de lo que podemos llegar a ver con la Insurvy, completamente. Espero que les haya interesado, este inicio de nuevo curso, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, dándole manito arriba también en el video, suscribiéndose al canal, además de eso, no está de más, recordarles que por favor deshabiliten el Adblock Plus, o cualquier Adblocker que tengan en el YouTube. Ok, no es más, me despido, recuerden que mi nombre es Fernando Arbeiz Sanabria, nos vemos en el primer capítulo de LimeSurvy, hasta pronto. LimeSurvy